Te estás dedicando a muchas series famosísimas acá en Lima, ¿no? Estás en la producción de muchas de ellas. Sí, yo trabajo como asistente de dirección allá hace más o menos 6, 5 años. Y bueno, gracias a Dios. Cuéntanos qué series. He tenido la oportunidad de trabajar en, bueno, Star Trek, Enterprise, CSI New York, CSI Vegas unos días, Grey's Anatomy es el programa en el que más trabajo, Brothers and Sisters, también con Sally Fields, que ya terminó, pero bueno, hasta la temporada pasada. Y bueno, estoy feliz allá porque el trabajo que hago me permite hacer producciones acá y también trabajar allá, ¿no? En superproducciones, porque esta serie tiene mucho rating, un trabajo de producción impecable, tiene mucha sintonía porque la calidad de trabajo también es muy buena. Sí, la verdad que, bueno, ellos son unos haces del film business, todos, ¿no? ¿Qué es lo que más te ha impresionado, por ejemplo, la producción? Bueno, la producción, lo que más me impresiona es la, bueno, una es la organización, todo funciona como un reloj, a ojos cerrados, ¿no? Todo cronometradamente funciona a tiempo y nada se sale de su sitio. Si hay un Martin Sheen. Si hay un Martin Sheen, sí. Sácate. Sí, ahí no sé qué hace esa gente, esa producción, la verdad que me dan pena porque no sé cómo trabajan con él, pero... Ya, trabajaban con él. Trabajaban, ¿no? Pero lo que me impresiona es la capacidad, no solamente de la organización, sino también la capacidad de crear la realidad de cosas que no existen, ¿no? Por ejemplo, en Grey's Anatomy, los sets de los hospitales, si tú cierras los ojos y te ponen ahí, jamás te darías cuenta que no es un hospital de verdad. O sea, todo, hasta el más mínimo, en los escritorios de los doctores, los post-its, están escritos con notas médicas. O sea, por favor, el detalle no son tan minuciosos y la verdad que ese detalle se nota, ¿no? En la calidad. ¿Tu actor y actriz favoritos de las producciones de las que has ligado o trabajado con ellos? Bueno, de las actrices, actrices tengo dos. Sandra Oh, de Grey's Anatomy, es una persona, sí, súper profesional. Y Sally Field, Sally Field de Brothers and Sisters, para mí fue un sueño trabajar con ella porque siempre la admiré como actriz. Y la verdad que es una persona dulce y a la vez tan profesional, tan buena actriz que la verdad que estar en un set donde ella está actuando es un horror. Bueno, y la recordamos también por haber sido de la mamá de Forrest Gump, ¿no? Claro, o sea, ¿no? Magnolias de Acero. Bueno, Sally Field es una leyenda en el cine, ¿no? Bueno, y en Estados Unidos has tenido ese trabajo, te has casado con un productor también, director inglés, ¿no? De estas producciones. Sí. Sí. Estamos todas, todas las familias en el business. Hasta la hija, mi hija de un año y medio. Mi hija no sé qué va a hacer, pero ahora por lo menos Mistura se lo sabe de pe a pa, porque ya como yo he editado el documental en mi casa con mi hija, entonces mi hija de año y medio ya ve el documental y sale bailando, ve a los cocineros y los saluda por la pantalla porque se las sabe todas ya. Claro, tú llevaste el trabajo, lo que grabaste a Estados Unidos y entre tu trabajo, digamos, en estas series, te dedicabas, le dedicabas tu tiempo libre, digamos, a editar. Claro, lo que yo traté de hacer es, por ejemplo, trabajar dos o tres días freelance en Grace, que siempre me llaman porque yo siempre trabajo con ellos, y todo el resto del tiempo, ¿no? Lo dedicaba a Mistura, ¿no? A editar todo el día de día, de noche, ¿no? Y por eso es que te digo que mi esposo y mi hija ya saben tanto de las ferias como los mismos cocineros, porque lo ven, lo han visto en mi casa 24 horas, ¿no? ¿Y qué le gusta comer a tu esposo? ¿Le preparas, me imagino, comida peruana? Sí, bueno, mi repertorio es bien reducido, ¿para qué te engaño? Me encanta cocinar y intento varias cosas, pero es bien reducido, pero el plato, no hay varios, ¿no? Pero el plato de estar de mi esposo son dos, uno el pan con chicharrón del chinito, y el otro por el que se chupa los dedos, sí, es el seco con frejoles de Teresa Izquierdo. Ah, pero eso es cuando vine acá. Ah, sí, cuando vine acá. No, pero cuando estás allá, ¿qué le preparas? Ah, bueno, lomo saltado. Más fácil. Lomo saltado, y le gusta el lomo saltado y la causa. La causa, lo que haces tu misturita ahí en tu casa. Sí, bueno, mi mistura con un menú de cuatro, ¿no? Sí, no es tan mistura. Sí, no seco esas cosas, sí, no me atrevo, ¿no? Pero sí, me encanta cocinar, entonces trato de hacerlo lo más posible, ¿no? Genial. Se está proyectando entonces, hoy día creo que fue estrenada, ¿no? No, mira, hoy día empieza la preventa en Cinemark, para todos los que la quieran ir a ver, hoy día empieza la preventa en Cinemark del Jockey Plaza y el Open Plaza Angamos. El estreno, las proyecciones comerciales es la próxima semana, el 23 y 24 de junio en el Jockey Plaza, las 7 y 45, y el sábado 25 de junio en el Open Plaza Angamos Cinemark, a las 11 de la mañana, donde quiero que vayan todos, porque ese día va a haber un evento especial. No son resultado. Después de la proyección, el documental se va a salir y va a estar ahí presente para que todos sientan el poder de la cocina. Anúncelo nuevamente. El sábado 25 a las 11, bueno, hay 2, 23 y 24, Jockey Plaza, 7 y 45, sábado 11 de la mañana en el Open Plaza de Angamos, para los espectadores que vayan a esa función a las 11 de la mañana, cuando salgan, el documental se va a salir y lo van a tener ahí al frente. ¿Y el documental va a irse por Europa también o ya ha ido por Europa? Por Europa, por Europa, no, todavía no. Las presentaciones que hemos tenido han sido Norteamérica, ahora en junio, el 24 se presenta en San Francisco, la misma semana se presenta en Río de Janeiro, en el Festival de Cine Sur y en el Film Festival of Colorado, en el mismo fines de junio. ¿Y vas a ir a viajar a esos lugares? No, bueno, estoy acá en Lima, no, en Lima he dedicado a todo junio, quiero estar acá para que la mayor cantidad de gente lo vea y bueno, también con la familia. Y vas a ver la posibilidad de venir a la mistura de este año para ver si comes. Sí, pero ahora sí a comer, ahora sí a comer. Ahora sí. Sí. ¿Proyectos? Sí, tengo, definitivamente quiero hacer más documentales, ¿no? Ya, la verdad que ha sido una experiencia maravillosa, esta ha sido tan buena, no solamente porque al público le ha gustado, sino trabajar en el documental, conocer a todo el mundo, vivir con ellos la feria, entonces, sí, quiero hacer otros documentales, ¿no? Estoy esperando que pase la premiere acá en Lima para echarme de lleno a los otros, ¿no? A los que se vienen. Felicitaciones por el trabajo. Todavía no lo hemos visto, pero nos imaginamos que por los premios que debe ser muy bueno, ¿cierto? Sí, sí, es muy ágil, es entretenido, no es un documental aburrido, tiene una estructura parametrada, ¿no? Es un documental que te lleva a la feria y hace sentir como si tú estuvieras en la misma feria. Bueno, y aparte tienes todo ese abadaje de las series gringas que de alguna manera lo de esa el volcán, ¿no? Sí, por ahí sale McDreamy atrás. Bueno, muchísimas gracias, Patricia. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Patricia Pérez estuvo con nosotros, vamos a hacer una pausa, son las 4 y 47. Gracias. Tres de cada diez personas sufren de sensibilidad dental. ¿Para qué vas a hacer?